Buenas tardes, bueno, adelante que te escuchamos. Compañeros rebelistas, buenas tardes. Desde el corazón de la ciudad de México, Tócavo, donde se encuentra instalado el campamento de la huelga de hambre del Judicato Mexicano de Electricistas, a todos los que se encuentran en el interior y exterior en nuestro precinto genital, así como a los que nos escuchan vía internet. Compañeros, desde el estado crítico de salud, en estos 81 días de huelga, he decidido continuar en esta lucha digna hasta las últimas consecuencias, les distorco para que no se liquiden, no se dejen engañar por falsas promesas. Aprendamos de la experiencia de los compañeros que anteriormente se retiraron, los cuales fueron engañados por el gobierno, que hasta la gente no les ha asistido. A nombre de los interruñistas que continuamos en lucha, les pedimos que en estos momentos es cuando debemos mostrar unidad, a la entidad y a la fiameta para ganar esta lucha. Con base a la huelga personal que me ha hecho el secretario del Trabajo, Javier Rosano, y a una otra persona para levantarme de la huelga, les informo que nunca aceptaré, porque a la pueblo quedaría marcar la historia como traidor a la patria y al sindicato mexicano de la justicia. Aprovecho para responsabilizar al presidente Felipe San Jerónimo Costa en defensa de cualquiera de los ciencias huelguitas. Así mismo, deslindo de toda responsabilidad al josecretario general Martín Esparza Flores, a todos los integrantes del sindicato mexicano de la justicia, incluyendo a los médicos que nos atienden en este campamento. Concluyo. Concluyo. Haciendo mención, le recuerdo, un estirante que licenciaba un cológeno a Pedro San Jerónimo cuando nacionalizó la industria eléctrica en el año de 1970. Compañeros, quédelo siempre en mente y dice hemos de rebelar todos porque la industria eléctrica en México se maneje con la mayor limpieza para que todos los beneficios sean para el pueblo y todo para el pueblo y todos estaremos atentos y vigilantes para tener un índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la libertad que ven a la patria y al pueblo. Contaremos, y no solo con la energía del gobierno, que hablemos de poner en juego sino con la garantía de los trabajadores y necesistas que habrán de ser fondados permanentes en la distancia de los intereses del pueblo. Acércame, licenciado Adolfo López Mateo. Terminamos, consiguió. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte para que me escuche con el tiempo! ¡Más fuerte! ¡Aplausos! 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 A este momento le voy a dar el uso de la palabra al compañero secretario del Interior, el compañero José Humberto Montes de Ocaína, para que le lectura a la posición que ha marcado el Sindicato Mexicano de Electricistas hasta ante el anuncio de esta tercera festiva por parte del Gobierno Real en la liquidación. Adelante compañero Humberto.